Bueno, estoy aquí en Surco en busca de un loco que se ha escapado a un manicomio. Así es, un loco, un locón. Así que compañeros, ¿ustedes quieren saber quién es? ¿De qué se trata? Ven, vamos. ¡Miren, miren! Ahí está el loco que se escapó. ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Vamos a pasar un día juntos, me vas a enseñar a jugar fútbol, a conocerte un poquito más. Enséñame, por favor, yo no sé nada. No sabrás, dices. No me van a traer, no me vas a faltar, no me voy a realizar. Y que se pongan los palitos, me van a alcanzar. Hay que hacer una apuesta. Si yo meto un gol, tú bailas conmigo. Si no lo haces, yo no bailo. Tres tiros vamos a hacer. Ya, tres. Si no hacen tres, ella paga el combate. ¡Ah! 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 Una oportunidad más Una más Dame chance, fue Así como metí un gol Tú vas a tener que bailar conmigo No, yo no sé bailar Loquita, no sabía que eras tan experto bailando Tienes un swing así alucinante Sí, tengo algo, pero es que yo no bailo en las discotecas No, no me gusta ser el payaso en los programas Ahora que ya has demostrado a todos los académicos Y a toda la gente que baila muy bien Creo que vas a concursar en el siguiente Amigos y Rivales de Abacilar El día que me digan qué día que tengo que estar ahí Yo estoy con ellos en los académicos Vamos a almorzar, ¿a dónde me llevas? Acá al Polo Marino, que está en Avenida del Polo Y creo que va a ser muy rico ¿Qué vamos a pedir? Un cevichito y su cevichao y su serpentina, ahí bien riquito ¿Su serpentina? ¿Qué le llamas serpentina? Cerveciña Me lo llevo, chao No te pasas nerviosa, relájate ¿Por qué te dicen el loco? Desde que juego en Calichines de la U Ya me quedé con ese apodo ¿Cuál es el equipo de tus amores? La U De todos los equipos que has jugado, ¿dónde te has sentido más cómodo? Ahora que estoy fuera, los equipos que he estado siempre me han tratado bien A ver, imaginemos que una de tus hijas te dice Papá, papá, me he enamorado de un futbolista Los candidatos serían, a ver, Jefferson Farfán No Paolo Guerrero No O el Cóndor Mendoza Ninguno de los tres, porque esos tres tú los licúas y sale Puma Carranza Entonces licuaditos Así como apostaste darle un beso a Spinesi Cuando jugabas en Catania Ahora la selección peruana está jugando, ¿cierto? ¿Le darías un beso a John Galiquio, a Cholo Prado o... ¿Cuál Comínguez? A Galiquio, arena fina le dicen ¿Por qué arena fina? No tiene piedra Y por eso a él sí le darías... ¿Qué crees que le falta a la selección nacional para ir al Mundial? Nos falta en el aspecto estar más ordenados, ¿no? Es tratar de concentrarnos más y unirnos más Y creo que esas eliminatorias que vienen, esta Copa América Las cosas van a cambiar con el apoyo de los dirigentes, jugadores y periodistas, ¿no? Que es lo que queremos de estar todos unidos, ¿no? Estás en un camino a punto de caer Y junto a ti viajan Nicolás Delfino, Manuel Burga y Chemo del Solar Hay tres paracaídas, obvio es uno tuyo ¿A quién le darías los otros dos paracaídas? Me salvaría yo y el piloto y una hermosa, pues ¿Aceptarías hacer un semidesnudo artístico por una buena oferta económica? Creo que sí, ¿no? Porque si uno está aguja hay que aceptar todo lo que se viene, ¿no? Ahora vamos a hacer un ping-pong de preguntas ¿Alguna virtud? ¿Jugar fútbol? ¿Un defecto? ¿Renegón? ¿Un sueño? ¿Ir a un mundial? ¿Universitario de deportes? Mi casa y la que me hizo conocido y me mandó al fútbol peruano Me hizo debutar y al equipo que quiero mucho, ¿no? ¿Perú? Lo mejor, mi tierra y moriría aquí ¿Dinero? Es un complemento, creo, para mantener bien a la familia Pero no es todo, porque a veces a muchos que tienen dinero y se les mueren hijos Y creo que no es todo, lo importante es que uno sea feliz ¿A qué jugador de fútbol lo admiras? Al Puma Carranza Admiro a Cueto, a pesar que el maestro es del otro equipo O la dejo, es simpática cuando hace entrevista, ¿no? Un saludo a todos mis amigos, los académicos Y Dios me los bendiga a todos Y gracias, pues, Karen, de haber venido esta vez ¡Qué fea actitud! Ah, perdón, Melisita, gracias, Melisita Se está vengando De haber entrevistado y bueno Y espero que sigan los éxitos a ti, a tu personal y al programa, ¿no? Ah, y también muchos éxitos para ti Y nada, esto es Un Día con el Loquito Bar